Fueron en total 566 kilos de cocaína los que a bordo de una embarcación y luego de su interceptación fueron incautados en medio de una operación por parte de Guardacostas del Pacífico con apoyo aeronaval. Tres fueron los capturados. La Armada Nacional en una operación conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana logran la incautación de una lancha tipo GoFast con 566 kilos de clorhidrato cocaína que pretendían ser llevados a Centroamérica. Esta incautación se logra con unidades de Guardacostas a 10 millas de Punta Ajicito. La incautación fue llevada al puerto de Buenaventura y ahí puesta a disposición de las autoridades competentes. Tendría un valor de 18 millones de dólares en los mercados internacionales. Al parecer el destino del alcaloides sería Centroamérica. En medio de la incautación se halló un arma corta con su respectiva munición y moneda extranjera. La cocaína y los capturados pasaron a órdenes de fiscales especializados.